Música Estamos hoy acompañando a la exposición rural de Jesús María en su edición 2021 ratificando el compromiso que nosotros tenemos con el sector agroalimentario. Nosotros tenemos una relación de largo plazo, en el caso de nuestro banco, con 6.000 clientes que pertenecen al sector agroalimentario. Y hoy mismo tenemos 20.000 millones de pesos de crédito vigente con el sector. Así que imagínense que un banco regional como nosotros, que tiene su pertenencia a la provincia y la región más productiva de la Argentina, todos los días tenemos que ratificar nuestro compromiso con el sector. Así que aquí estamos haciendo eso. Música 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 Música